¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Solo Una Vuelta Más. Miren ustedes. Pablo de León, ¿estás? ¿Cómo te va? Digo, Segman. Está. Jessica, ¿vos? ¿Y se recuperó? Al pie del cañón. Aquí estoy. Excelente. ¿Te sientes bien? Sí, sí. Súper bien. Muy bien. Ya pasó lo peor. Ya pasó lo peor. ¿Qué será lo peor? Un gran misterio universal. No importa. Lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. Bueno, vamos a continuar con este tema. Hay mucha información sobre este. Se confirma el alineamiento más fuerte de Argentina con los Estados Unidos. Con la visita de la líder del Comando Sur. Es un comando importante. Estados Unidos se muestra interesado en lo que pasa en la región. Y ve a Argentina como un lugar a donde hacer pie. Y en donde pivotear. Porque China ya está avanzando. Y vos decís, pero me queda lejos esto de ese análisis de política internacional. No, no. Hay mucho cotidiano que se juega en esto. ¿Qué datos vos tenés, Jessica? Bueno, en principio el discurso de Javier Milei hoy fue muy fuerte. Es una continuidad de que su alianza está con Estados Unidos. Y sobre todo tejió una relación muy cercana con Laura Richardson, que es la jefa del Comando Sur en Estados Unidos. Tal es así que viajó de noche ayer sorpresivamente para estar en lo que fue la visita a una base naval en Ushuaia. Todo porque se enteró que el gobernador de Tierra del Fuego había decidido no estar allí presente y quiso tener ese gesto. De hecho, salió tan rápido que no había avión de línea. Pasó por Olivos y se buscó en Olivos el traje, el uniforme que usó militar. Pero el dato fundamental que tengo es que la propia Richardson terminó invitando a Javier Milei en persona para que visite la sede del Comando Sur y siga esta buena relación en Miami a donde va a viajar el presidente este 9 de abril. Faltan cuatro días nada más. Pablo, a eso hay que sumarle una foto de hace muy pocos minutos, que es una foto de la vicepresidenta de la nación, Victoria Villarruel, también con la generala Richardson. Con lo cual, acá hay un gobierno totalmente alineado, acá no hay internas, acá está clara la identificación de este gobierno con los Estados Unidos. La otra día lo charlábamos acá con Jorge Castro. Hay una decisión, más allá de la relación y el favoritismo que tiene Milei con Trump. Obviamente viajó a una cumbre conservadora. Claramente, este gobierno está alineado ahí. Esa es la foto que vamos a ver y la foto recurrente y los gestos recurrentes que vamos a ver. Dato de esto, de esprender que la provincia de Neuquén, donde está la base. Esta es la foto de hace minutos. Este es el salón gris del Senado, la vicepresidenta de la nación. Sonriente, con la generala Richardson y con Mark Stanley, el activo embajador de Estados Unidos en la Argentina, que tiene mucho que ver con esto. Decía Neuquén, sacó un comunicado, que es donde está la base china, diciendo todas las cuestiones que tengan que ver con la transparencia, nosotros las vamos a abonar. En lenguaje diplomático, los que dicen qué pasa dentro de esa base, qué hacen los chinos dentro de esa base, el gobierno lo sabe o no lo sabe. Neuquén prolijamente, sin pelearse con China, porque tiene una base, tiene ingresos por eso. Dijo, si hay que inspeccionar algo, vamos a analizarlo y lo haremos. Retomemos la visita de Milley a Estados Unidos. ¿Cómo es esa agenda? Bueno, la visita de Milley a Estados Unidos arranca por una invitación muy particular, que es que lo van a distinguir a nombrar... Bueno, acá tenemos, esto es lo que decíamos antes, la base, la sede del Comando Sur en Miami. ¿Qué es el Comando Sur? Bueno, el famoso Comando Sur depende del Ministerio de Defensa, forma parte de lo que es las fuerzas militares de Estados Unidos y es lo que está abocado a América del Sur. Antes tenía su sede, de hecho, en América Central y no en Miami, donde funciona ahora. Por supuesto, para algunos es mala palabra, sobre todo por el rol que tuvo en los 70s. En este caso, Milley ha dado una vuelta de página completísima y, bueno, tiene esta buena relación personal con la general que está ahora al frente de este comando. En el apoyo a los golpes de Estado en aquel momento, etcétera. Si bien no todos los gobiernos de Estados Unidos apoyaron el golpe, hubo algunos presidentes que no, que lo condenaron, que incluso incentivaron la apertura después o la liberación de algunas personas que ya estaban secuestradas. No es todo, quiero decir, no fue todo homogéneo. Sí es cierto que hubo años en donde se convalió el golpe y ahí el Comando Sur... Pero te voy a dar esta para ver el nivel de intimidad de la conversación. Milley le cuenta que va a viajar a Miami. Richardson le dice, vení, porque el comando, la sede, queda cerca de donde vas a ir vos. ¿A dónde va a ir Milley? ¿Por qué va Milley parte el 9 de abril? Porque lo van a distinguir como embajador internacional de la luz. Tanto a él como a Karina Milley. Esto tiene que ver con Lubavitch, con la congregación Lubavitch, que es ortodoxa dentro de lo que es la comunidad judía. La figura del Rebe, que él visitó la tumba en Nueva York, fue el primer viaje que hizo Estados Unidos. Y creo que fue uno de los viajes, fue a encontrarse con ellos en Miami también. Sí, en la campaña o previo a su asunción. La figura del Rebe, por ejemplo, si uno lo vincula a la política, tuvo reuniones con Kennedy, Reagan, Carter, etcétera, mucha influencia. Por supuesto, falleció. Ahora tiene distintas congregaciones en Estados Unidos. Está invitado y básicamente lo que dicen es por su inquebrantable dedicación a difundir la libertad y la positividad frente a la oscuridad y sobre todo por los incansables esfuerzos por Israel y la comunidad global. Va este viaje y en su agenda, que se la está armando el embajador Huertein, está una charla en la Universidad de Florida, un encuentro en el BID y también la visita al Comando Sur. Pablo, si podemos, señor director, volver a la foto de Villaruel. Quiero ver un detalle que estaba mirando y que estoy confirmando ahora. Esto pasó, decíamos, hace un rato, sumando a todo lo que contaba. Fíjense, Villaruel residiendo en el Salón Grisa, la general Richardson. Le regaló un libro. Fíjense el libro, el detalle que tiene. Las Islas Malvinas. Todo un gesto. Claramente estamos en la Semana de las Malvinas. Villaruel es la hija de un militar que combatió, pero es todo un detalle que se lo regale precisamente a una autoridad militar de los Estados Unidos. Bueno, muy bien. Está Gustavo Marangoni con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, vamos a aprovecharte para hablar también de economía. Hoy mi ley dijo una cosa y pasó otra. No contrapuestas. Quiero decir, mi ley dijo, yo no dolarizo o no dolaricé porque la casta me iba a intentar poner preso. Veámoslo exactamente. Dado la construcción del sistema político argentino, lo intelectualmente deshonestos que son los políticos y los economistas en Argentina, es muy probable que si nosotros hubiéramos hecho esa operación, que hubiera sido una operación a precios de mercado, lo cual, digamos, hubiera sido a precios justos, la política seguramente hubiera dicho que ahí había una estafa porque esos títulos que en ese momento valían 18 y ahora valen 54, digamos, entonces seguramente nos hubieran acusado de algún negocio turbio y nos hubieran enviado a la cárcel. Bueno, este es un tema, en otro carril separado, no los uno a uno con el otro, el dólar, el informal, bajó de los mil, que es todo un elemento. Unilos, separalos, ¿hace algo con eso? Creo que el presidente tiene, desde que asumió, un itinerario muy claro que es destruir pesos y acumular dólares. Destruir en el sentido de absorber, ya sea mediante los famosos dopreales, bonos del Banco Central, o mediante una política monetaria muy restrictiva y acumular dólares comprando después de la devaluación. Me parece que de ahí no se mueve y avanza después, si lo llamás competencia de monedas, dolarización, etc. Eso ha generado una euforia financiera y una contracara de una depresión económica que no empezó el 10 de diciembre, ya la economía venía en un tobogán, pero se enjabonó el tobogán. Cuando uno recorre todo lo que es el mundo productivo, ve que las caídas son de 10, 20, 30, varían de acuerdo a las actividades, la construcción, la industria, etc. Automotrices que frenan, turnos. Y además ahora viene, en parte ya está cursando y en parte se van a sentir sus efectos en las próximas semanas y en los próximos dos meses, todo lo que son los aumentos tarifarios que impactan notablemente en todo lo que es el mundo productivo. Pero me parece que siempre en el diagnóstico del presidente estuvo esta idea. Yo ordeno lo fiscal y lo monetario y lo demás se da por añadidura. Ahora, veremos, veremos si en el caso que la inflación llegue a un dígito, cosa que es probable, quizás no en abril o en mayo o en junio, y el dólar se mantenga estable, que es un gol, digamos, que hay que anotarle al presidente. ¿En qué sentido? Que gobernar la Argentina, entre otras cosas, es gobernar el dólar. Si vos no gobernás la relación peso-dólar, los demás te dicen, estás pintado. Gustavo, recuerdo en la campaña que se le decía a Miley, si vos ganás el dólar se va a 3.000, 5.000, 6.000, y ahora él se para y dice, bueno, todos aquellos que decían eso, miren lo que pasó con el dólar hoy. Bueno, tomo tu pregunta y el desafío anterior de Diego. A mí me parece que el presidente camina, como todas las personas, sobre dos pies. Uno es el de los precios y el otro es el de los valores. En los precios él está apostando a que la inflación baje un dígito y ahí poder reforzar este discurso y decir, ven, todo lo que decían, yo contra todo y contra todos bajo la inflación. Y los valores es lo que tiene que ver con el 2 de abril, el 24 de marzo, el alineamiento con los Estados Unidos, aquellas cosas, no sé, los derechos humanos, etcétera, aquellas cosas que son todo o nada, etcétera. Entonces, sobre esos dos andaribeles, el de los precios y el de los valores, él va haciendo su caminito. Ya sabemos cuál es la debilidad. La debilidad es el Congreso, es la imposibilidad de, por lo menos hasta aquí, de poder traducir en leyes, es decir, en una estructura más perdurable, más firme, que esto se lo pide inclusive el Fondo Monetario, etcétera. Pero me parece que él es consciente de su debilidad desde el 10 de diciembre y dice, si yo negocio de arranque, me comen de postre. Por lo tanto, antes de sentarme a negociar, los tengo que rigorear. En este aspecto, en su inicio, me parece muy parecido a Néstor Kirchner. Aunque los dos tenían propósitos diferentes, narrativas que los diferenciaban, en la forma de construir poder, son bastante similares. Los dos surgen con debilidad electoral. La debilidad de origen. La debilidad de origen, donde dice, ¿cómo? Mi ley de debilidad electoral ganó con el balotaje del 56. Sí, pero no tiene gobernador, diputados, senadores, etcétera. Kirchner había subido con el 22%, Menem le había quitado la posibilidad de presentarse, no se había presentado Menem al balotaje. Después, ¿qué hacen los dos? Toman sectores desprestigiados y debilitados y les dan para que tenga guardia y reparta. Kirchner lo hacía con los militares, con la Corte Suprema Menemista, etcétera. Mi ley lo hace con la casta política, con sectores del Estado como el INADI, TELAM, etcétera. Entonces, acumulan en lo simbólico, desde la opinión pública, a la espera de que una coyuntura más favorable les permita robustecer el músculo del que carecen. Y, última coincidencia, Kirchner rigoreó fuerte al peronismo porque tenía que decir el jefe soy yo. Y mi ley rigorea más al espacio conceptualmente cercano a él, dirigentes radicales, pro, ex, pro, etcétera. ¿Por qué? Porque se está diciendo, miren que ustedes son dirigentes, pero la gente que ustedes dirigen es mía, no de ustedes. Así que van a tener que venir a la mesa con otra actitud. Claro que no es tan sencillo. Esto es el propósito del presidente, pero, como se dice habitualmente, las negras también juegan, los otros que mueven las piezas hacen sus gambitos. Lo que no me acuerdo es que el Congreso tenía a Néstor de arranque. Bueno, en realidad, había distintos bloques peronistas. Recordemos que en el 2003 hubo tres fórmulas peronistas. Había más bloques todavía partidos, pero el que se dedicó a unificarlos, a unificarlos, pero bajo la idea de la jefatura. Pero en el 2005, ya estamos haciendo un poco de historia, vino el conflicto con Dualde, y bueno. Ahora, está bárbaro todo lo que analizás, pero digo, hay un tema que es los sueldos, y la clase media está perdiendo. Entonces, algunos dicen, hasta incluso la clase media, hasta no se va a extinguir, pero va a haber, va a brechar la brecha del que tiene mucho, y el que tiene poco, y ahí va a empezar a haber un problema. ¿Ahí no está este electorado, que como bien vos decís, le va a fagocitar, y le está fagocitando al pro y al radicalismo? ¿Ahí no está en ese sector que está perdiendo hoy con la licuación? Bueno, por el momento, por el momento, de acuerdo a las distintas encuestas, etcétera, aún quienes se perjudican, y por eso yo creo que acá está la importancia y la complementación entre precios y valores. Cuando te dicen, mira, yo sé que los precios te están jorobando, pero en la parte de valores te compenso, porque yo represento todo lo que está muy alejado del kinerismo, que sé que a vos te gusta. Bancate, que ya va a venir. Está buena la de precios y valores, el juego de precios y valores. Los precios es cómo va perdiendo el salario contra la inflación, si eso se puede recuperar o no, mientras, hay una gratificación con valores. Hay una hoja de ruta y es, hay una casta, hay, bien. Por el momento, te garpa, porque las grietas garpan en la Argentina. Después decimos, qué mal, qué feo, qué bueno, qué me gusta menos, no me gusta, pero garpan. Y lo que hizo Milei, con mucha astucia, fue reemplazar una grieta por otra. ¿Qué garpa en la Argentina? Garpa de corto plazo. Si garpara de largo plazo, los que le estaríamos dando aviones a los Estados Unidos seríamos nosotros. Pero bueno, el juego nuestro es corto. Nosotros, en la breve, en la chica, garpa el hecho de decir, miren, esto es así, de aquel lado de la mesa, son gente indecente, o son la mala gente. Tiene que empezar a meter leyes en el Congreso, o puede esperar, como han dicho algunos representantes del gobierno, hasta, nos vemos en 2025, ¿no? ¿Nos quieren acompañar ahora? Nos encontramos, anotá la fecha, ahí te voy a llenar el Congreso de votos, y ahí van a venir las reformas. Hoy por hoy suena muy improbable decir, llegar hasta el 2025 sin ninguna ley. Pero también es cierto, pero también es cierto que es un problema, no solo de la Argentina, sino yo te diría de la democracia representativa en general, que está en crisis. La democracia representativa, aquello que dice nuestra Constitución, el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes. Bueno, los representantes, aquí, en la mayor parte del mundo, tienen muy poco prestigio. Entonces, los líderes de derecha, de izquierda, progresistas, conservadores, lo primero que hacen es acudir a los representantes. Y como en el caso nuestro, específico, la Constitución Nacional le confiere muchos poderes, ya que se habla tanto de Alberti, Alberti a su vez citaba a Bolívar, que decía, nuestros países necesitan reyes con el nombre de presidente, y diseñó una constitución donde le dio enorme poder al presidente. Claro, Alberto Fernández no lo entendió o no lo quiso hacer, no pudo, no sé lo que sea. Mi ley sí. Pero él dice, yo tengo una constitución que me permite y te manda decreto de necesidad y urgencia, decreto regular, esto y lo otro, usa el poder, tiene toda una dinámica discursiva, narrativa e ideal que está lo más alejado posible del peronismo. Él dice, no hay nada más injusto que la justicia social, pero en el uso de las herramientas de poder creo que algo del peronismo toma. bien, pero el lunes no sabemos qué va a pasar con camioneros, están esperando que les homologuen la paritaria, dice Pablo Moyano, la paritaria está, no nos quiere homologar el gobierno, es cierto que hay muchísimas paritarias que estarían cerradas y que no están libres porque el gobierno las está topiando y puede haber un conflicto y te para camioneros, yo no sé si esto va a pasar, es muy desprestigiado camioneros y para gran parte de la sociedad Pablo Moyano, pero es tangible el daño a la vida cotidiana que pueden ocasionar algunos gremios. ¿Quién paga ese costo hoy 115, 112 días después? ¿Todavía Pablo Moyano o se lo van a empezar a cobrar a mi ley? Siempre paga la casa, no la casta, siempre paga la casa. A ver, cuando Pablo decía algo que es absolutamente indiscutible, vos mirás el poder adquisitivo de los salarios, ves el poder adquisitivo de las jubilaciones, todas cayeron. Insisto, no estamos diciendo que empezó estrictamente el 10 de diciembre pero se aceleró a partir del 10 de diciembre y eso no te lo puede discutir nadie, es decir, paga la casa entendiendo por la casa la sociedad y la gente. Cuando, si mañana el camionero o el gremio que vos quieras, te corta toda la ruta, también paga la casa. Ahora, ¿cuál es el punto? Vos sabés que yo he detectado no solo en conversaciones personales sino en algunos focus groups, etcétera, cierta forma, sobre todo de la gente que está en la pirámide, en la base de la pirámide, no los más acomodados sino los menos acomodados. ¿Qué? Que te dicen, che, me dice, ¿cómo? Y, pero viste, ¿es esto o lo otro? O los otros, ¿qué? ¿No? Entonces, me voy a poner un poco filosófico, viste, claro, si los otros son todos los demás, mi ley es el uno, el uno y los otros, ¿no? Hoy, esa situación, aunque hay una parte muy complicada, muy sufriente, todavía está la memoria del pasado reciente y del no tan reciente, porque acá la bolsa incluye al peronismo de Alberto, a la experiencia del frente de todos de Alberto, todo lo que ya sabemos, a la experiencia de Macri y a los últimos años de Cristina. Entonces, estoy diciendo, mira, como hace 10 años que esto no va para ningún lado, que venga alguien que tiene estas características que veíamos, del cual yo no me burlaría mucho si estuviese en la política activa, cuando lo veo, como decían, disfrazado de G.I. Joe, etcétera, y hoy ellos están cómodamente en su casa, probablemente viendo este programa y él está con la jefa del Comando Sur y en Estados Unidos y en todos lados, ¿no? Así que... Gustavo, te agradecemos muchísimo haber venido, ¿eh? Gracias por la invitación. ¿Qué momento es? Es el momento de... Clicks Políticos. Vamos, Pablo. Muy bien, es viernes, por fin es viernes, dirán los políticos, igual tenemos Clicks Políticos. Y nos vamos a ir, gracias al aporte de Diego Seigman, a una discusión de Argentina, pero con otro país. Miremos, primer click, señor director. Vamos a ver, vamos. Y a poco, ahí está, el presidente Javier Gerardo, Miley, y ahí lo vemos a Boric, el presidente chileno. ¿Por qué? Estamos viendo esto, bueno. Hay un programa político, vos lo has visto, me imagino, en Chile, que es muy picante, no es tan ameno como nosotros, que nos preguntamos cómo te sentís hoy, Jessica, cómo te va, Diego Seigman, se pelean bastante, se llama sin filtros. Y hubo una discusión, en estas horas que mucho en las redes estuvo, que habló de Argentina. Miremos un pedacito, señor director, vamos. Que hay alguien de Argentina acá, de la derecha. porque hay una preocupación creciente en el país, de una actitud hostil, de mi ley, hacia Chile. Lo están diciendo incluso inversores chilenos. y yo quisiera ver si el realme que está sufriendo el ejército argentino hoy día, tiene que ver también con afán expansionista. Y lo quiero decir en este programa. Yo por lo menos soy un parlamentario, que la soberanía chilena la va a defender siempre, y no voy a permitir, jamás, que Argentina nos amenace, como lo han hecho otros países, como Bolivia, o como Perú, porque ustedes siempre tienen un afán expansionista. ¡Ay! ¿Puedo contestar brevemente? Sí, por favor. ¿Cómo es la pregunta particularmente? Afán expansionista, actitud odiosa con Chile, de mi ley. Sí, sí tiene que ver con qué, el realme de las Fuerzas Armadas. Sí. ¿Está armando el ejército? Para expandirnos por Chile. Sí. Respondo. No. Listo. Izquierda. ¿No? Le respondió a la Dorni. Fin, le dijo. San Martín hoy no tendría para cruzar la cordillera, que se queden tranquilos. No, no hay, no hay plata, pero no hay ni cevita. Tranquilos, amigos de Chile. ¿Qué son? La gente de Mendozina que cruza Chile a comprar con el superpeso. Vamos a ir, vamos a terminar con todos los neumáticos mucho más baratos que tienen, vamos a ir por las autopartes. El repelente, Vamos a, arrasar con el repelente que tengan ahí. Vamos a ir a cruzar la cordillera. Esa es la guerra, va a ser comercial. Bueno, hablando de esto, ¿vos jugás al TEC? ¿Al qué? Al TEC. Ah, no, no, ya está. Ah, sí. No, no, nunca jugué. No. No, pero tengo uno, la verdad que no jugué. ¿Tenés uno o qué? Me comp... Bueno, no tengo que contar. Me compré uno y nunca jugué. Hace poco me lo compré. Hace poco. Y deberías. Bueno, este fin de semana podés, Jessica, te quedás en casa, brigadita. Clásico. Bueno, pero no importa, no nos vamos a invadir Chile, le mandamos un abrazo a todos, a todos los que nos están mirando desde allá seguramente. Vamos a la pelea linda acá interna del peronismo, dale. Segundo clic, señor director, agarrate con el título. Qué buena música, bien veraniega. Pero, ¿por qué será esto? ¿Por qué es? Porque hubo una peleita, una dedicatoria, nos animan a poner... Ah, está bien, pensé que nos animaban a poner el grafo. A la izquierda estaba Juanchi Zabaleta, ex intendente de Urlingan, peleadísimo con Lacan. Por ahí del otro lado, alguien que en el momento se lleva muy bien, que es Martín Insaurralde. Sí. Ex intendente de Loma, ya no más. Este graf... ¿Por qué? Este graf debería tener comillas, porque no lo decimos nosotros, lo dijo alguien. Habló hoy, Juanchi Zabaleta, le mandamos un saludo a la gente de Delta Radio, que me lo acercó. Dijo un par de cosas. Veamos la primera, señor director. Ven un camino de reconstrucción y de modernización, ¿viste? Porque el peronismo atrasa. Mirá cómo será el atraso que tiene el peronismo, que a los pibes de la Cámpora le seguimos haciendo pibes y son todos hombres grandes. Mirá cómo, mirá, pero claramente, mirá el atraso que tiene el peronismo. Se patean las bolas, diría mi papá, sí, claro. Claramente, mirá el atraso que tiene que a los pibes de la Cámpora le decimos pibes y son todos hombres grandes, gatulones. Es cierto, son todos muchachos grandes, cuarenta y largos, cincuenta. Corbole dice, está enojado, Juanchi, porque la Cámpora le ganó en su distrito, pero está claro que siempre se peleó con Máximo. Pero prepárate para la frase que da este título a este click, porque después habló del tema insaurral de Chategate. Fíjate. No somos todos los mismos, porque yo no soy un bote y una culona en el Caribe. Yo no tengo nada que ver con eso. Creo que fue clarito, ¿no? ¡Fanchi! Como un milay peronista, o sea, dijo, ¡Fanchi! Dijo así, yo no soy una culona. El problema no era la chica en todo caso. Pero, supuesto, pero bueno, nada, aparte del paisaje del peronismo, un bote y una culona, ¿no? Creo que fue claro. Sí, sí, diría. No somos todos los mismos. No somos todos los mismos. O sea, A ni B. Bueno, pero pelea, pelea, pelea. La pelea del día. Tercer click, señor director. Vamos. Diputado. Diputado nacional, obviamente, pero habló con Tomás Rebor y fíjense lo que dijo en una sección en la cual le preguntan si vos te pelearías con alguien, ¿con quién te pelearías? Veámoslo. La política hoy nacional, alguien con quien vos dirías ¡Uh! Con este me recago a piñas en un ring y muy fácil la respuesta. ¿Con quién? La ves todas las mañanas. Sí, ¿todas las mañanas? Sí, sí. Adorni, tiene toda la ficha. Vos con Adorni te subirías y te caerías a trompadas. ¡Qué león! Y yo qué sé, es un tipo que disfruta cuando rajan a la gente. Bueno, fue clarito. Ahí había dos opciones, es decir, no, yo pelear no, prefiero usar otra metáfora o adorre. Pero aparte, hay un antecedente que Giacobiti se ve que tiene contextura, pero parece que boxeé hace mucho tiempo. Ah, mirá el dato. Es un dato que, evidentemente, lo tenemos quienes seguimos estas cosas, como yo y yo. Desde los 18 años. Exactamente, desde los 18 años. Ah, perdón, ¿qué clase de periodistas tenemos? Y obvio, ¿cómo sabes que de los 18 y no de los 16? ¿Cómo no vas a saber eso? Vos estás investigando a Pablo de León y a mí, porque hicimos una exhaustiva investigación hoy. ¿Cómo sabes que de los 18? Sobre todos los temas, porque empezó esa edad. ¿De qué categoría boxea? No me tomes examen. ¿Qué categoría boxea? No, 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 no me tomes. Es muy incompleto. Vos cuando vas a ver a alguien en un off, le decimos a la gente, ¿no? Vos ya te das cuenta y ves cosas, ¿ves? Y le entras por esa cuestión y vos lo mirás y decís, che, vos peleás, boxeás o algo así, como alguno le decís. Me encanta que me... Yo nunca hice entrevistas, no tengo ni idea. No, bueno, pero vos le estás tomando un examen al boss y yo te digo, lo ves a Jacobiti y te das cuenta que boxea. Pero no solo lo sabemos nosotros, sino que Adorni también lo sabía porque fíjate lo que dijo. Hizo trampa igual, porque creo que hace boxeo desde los 18 años, así que... No quita que lo haga, lo voy a pensar, pero me parece que estamos en demasiada... demasiada distancia, por eso soy un poco más alto. Lo tengo que evaluar con un poco más de cálculo matemático, pero creo que estoy en desventaja porque debe llevar... Me lleva 26 años de ventaja versus... Tal vez yo tener un poco más de altura me parece que estoy en desventaja, pero lo voy a analizar, prometo que lo voy a analizar y por ahí lo puedo invitar a jugar, no sé, un Age of Empires. Está muy bien. Yo sé que parezco del siglo XIX. Decilo. Pero no está bien que un diputado diga que quiere agarrar a trompadas al vocero de un gobierno. Discúlpenme. No está bien. Soy vieja, antigua. A mí me parece que entiendo que le hicieron una propuesta lúdica. Entró. Él subió. Entró. Él subió el ritmo. Entró. Subió el juego. Bueno. Y Adorno dice, yo soy más alto, quizás con los chaps más largos podría pegarle, pero mejor vamos a un padel, ¿no? ¿Algo así? Sí, está claro. Yo tampoco me pelearía con Giacobiti que si peleas de los 18 años. Yo apenas uno y medio. Así que... Él quería... Él que señora, él quería contar que hace box. Está muy bien. ¿Sabes qué? Y Pujaro también, júntense los tres. Pujaro boxe... Hay muchas fotos de Pujaro boxeando, pero arriba un ring, ¿eh? Sí, sí, sí. Él lo necesita en Rosario. Un problema llamado Alto Periodismo, pero Andy Olivera ve esta pelea de estas de manera muy singular. Vos con Adorno y te subiré y te caerías a trompadas. Y yo qué sé. Una cosa es que tenga que hacer un ajuste y que vos anuncies un ajuste. Otra cosa es que lo disfrutes. ¿Viste que el tipo se siente como que disfruta rajar a la gente? Adorno y alguien debería preguntarle si estaría dispuesto a agarrarse a trompadas en un ring. Bueno, lo que pasa es que en realidad tendríamos que estar en igualdad de condiciones, ¿no? Y me parece que si practicás boxeo de los 18, lo puedo invitar a jugar, no sé, un Age of Empires, pero a boxear. Me parece que estamos en demasiada distancia. Por ahí yo soy un poco más alto y por ahí tengo alguna ventaja comparativa en relación a la altura. Lo tengo que evaluar con un poco más de cálculo matemático, pero creo que estoy en desventaja porque debe llevar... ¿Qué edad tiene Giacobiti? ¿44 años? Y bueno, si es verdad, si es así, que desde los 18, vamos a suponer, que desde los 18 practique alguna disciplina boxística, tal vez yo tener un poco más de altura, me parece que estoy en desventaja. Pero lo voy a analizar, prometo que lo voy a analizar y por ahí quien te dice me sume al desafío súper interesante que me planteó en este contexto de la Argentina que está buenísimo que perdamos tiempo en estas cosas. Ahí está Andy Olivera, bueno, muy bien. Vamos a hacer una pausa, a la vuelta está Claudio Savoia para hablar de un tema que fue muy truculento, fue la muerte, el asesinato terrible de Fabián Gutiérrez, uno del secretario fue de Cristina Fernández de Kirchner y también hablemos de los inmuebles que tenían los secretarios, la casa que se había hecho Fabián Gutiérrez, el móvil aparente de ese asesinato tan terrible, de Daniel Muñoz que tenía casas en Estados Unidos después de la tanda. Es un gusto que está Claudio Savoia con nosotros. Hoy condenaron a Fabián Gutiérrez que fue secretario privado de Cristina. ¿Qué patrimonio tenía antes de la parte policial la parte patrimonial? ¿Qué tenía Fabián Gutiérrez? Fabián Gutiérrez es uno de los secretarios de Néstor y Cristina Kirchner asesinado hace casi cuatro años. Por ahí recordamos porque estaba en el aire justamente cuando empezaron a buscarlo y después se encontraron muertos. El patrimonio todavía lo están contando. Él estaba denunciado, él y su familia, su hermana, su mamá por enriquecimiento ilícito. Siguen investigados. Hasta dónde se sabe. El patrimonio declarado había aumentado 60 veces entre el 2003 y el 2011, 2010 que abandonó la función pública. ¿Tenía 36 inmuebles? ¿36 inmuebles? ¿Quién no tiene 36 inmuebles? 30 autos o móviles, dos embarcaciones. Bien. Vos me preguntaste recién por una casa en el Calafate. Los medios del Calafate atribuyeron esa casa a un valor de un millón de dólares. Y él dijo, no, la construcción solo me costó 300 mil. ¿Cuántos años estuvo al lado de los Kirchner? Siete años. Siete años. Siete años. Después se peleó y después hubo una reconciliación. Lo que pasa es que Fabián Gutiérrez fue el único de los secretarios, bueno, ahora vamos a hablar de un otro, que no fue arrepentido. Él no declaró como arrepentido en el caso Cuaderno cuando cayeron todos como un aipes, ¿no? Esperen, lo patrimonial de Fabián Gutiérrez, ahora vamos a lo policial. Mientras tanto, Daniel Muñoz que falleció hace algunos años, ¿qué tenía? Este fue secretario privado de Néstor. En el 2015 era el que más pensaba. Daniel Muñoz lo mismo, en el 2011 se va, deja a los Kirchner y le descubre en el 2015 muere enfermo de cáncer y muere y no llega a ver, ya venía rodeándolo la justicia, pero con el caso Cuadernos que es donde más explota porque Daniel Muñoz era el que les abría a la puerta del departamento famoso a un media cuadra una heladería muy famosa que hizo también Cristina en la Recoleta era el que les abría la puerta no solo a Barata que venía con los bolsos que manejaban el Toyota Centeno sino a otros valijeros seguros. ¿Y tenía inmuebles en Miami? Tenía dos departamentos en el Hotel Plaza de Nueva York. El Plaza en frente del Central Park. Algo que, digamos, Michael Jackson, estamos hablando de ese nivel. Dos departamentos a todo nivel que después los vendió. Junto con eso había una organización de hecho Daniel Muñoz es quien sigue ya muerto digamos su viuda Pochetti y todo un equipo de gente donde hay colaboradores familiares contadores un equipo para lavar dinero hasta ahora se estima 70 millones de dólares. Bueno, ya tenemos el panorama de dos secretarios y de su patrimonio. Los secretarios perdóname nunca fueron arrepentidos de nada. Sí, el otro el que fue arrepentido es Isidro Bounine que vos lo recordarás también seguro ustedes lo mismo muchachos Isidro Bounine otro que estuvo unos años con Cristina muy cercano a Cristina también multiplicó su patrimonio al menos 15 veces esto estamos hablando de lo declarado imagínense y él sí fue arrepentido del caso Cuaderno. Y ahora vamos a la muerte cruenta de Fabián Gutiérrez y la hipótesis cruenta total recordemos Fabián Gutiérrez invierno 2020 plena pandemia todo mal no había un alma en la calle primero desaparece y se lo encuentra la madrugada siguiente a que nadie sabía dónde estaba semi enterrado en una casa o en una cosa hay tres personas que esta mañana fueron condenados en Río Gallegos Facundo Saeta condenados a perpetua por homicidio triplemente agravado con alevosía alevosía ensañamiento y Criminis Causa quiere decir es importante esto de Criminis Causa porque quiere decir que lo invocaron lo torturaron y lo asesinaron para sacarle dinero ahí donde está el enganche con lo que hablábamos la causa se pudo meter en ver las razones y ver qué dinero andía dando vueltas la causa policial no investiga el dinero investiga el crimen lo que sí entiende es el móvil del crimen y por ahí cantar donde está la plata claro todos suponían de hecho le encontraron un cuaderno a Facundo Saeta uno de los tres condenados el que lo termina ahorcando a Muñoz le hicieron realmente lo torturaron durante horas lo cual llamó la atención mucho a los investigadores también ahora se van a abrir casos Gutiérrez dos y tres porque se va a investigar un posible encubrimiento la fiscal que es pariente de Mariana Zubik viste que son poca gente en la en la Patagonia es también una Zubik que es la que investigó y la que acusó en el juicio oral cree que hubo más gente trasladando ayudando a los asesinos a trasladar el cuerpo al lugar donde fue encontrado a la madrugada siguiente y después está investigando una pista de un vendedor de autos los autos era otro de los lugares por los cuales supuestamente blanqueaba dinero Fabián Gutiérrez hay una persona de la colectividad gitana Miguel de apellido que fue la última persona que habló con Fabián Gutiérrez y después de hablar con Gutiérrez habla con Saeta muy raro desapareció no lo puede encontrar pero es otra punta que se va a investigar ahora bien Claudio muchísimas gracias a ustedes redondo contundente y dramático terrible un horror todo y los enriquecimientos de todo el mundo de todo el mundo gracias vamos a hacer una pausa y vamos a hablar con Johnny que probablemente nos muestra un adelanto de su entrevista con el ministro de economía Caputo vamos Johnny querido ¿cómo estás? Hola Diego querido ¿cómo estamos? Bien déjame decir algo que es importante sí señor este domingo se van a cumplir seis meses del ataque terrible de jamás terrorista a Israel sí señor se cumplen seis meses mirá ya medio año el lunes increíble a las seis de la tarde en Parque Centenario hay un acto hay 134 rehenes todavía en manos de jamás hay un acto en Parque Centenario a las 18 horas esto organiza a DAI a la comunidad pero familiares amigos nada es importante recordar eso totalmente de acuerdo y qué bueno sería que el gobierno declare a jamás dentro de las organizaciones terroristas ¿no? agrego yo así que bueno ¿todo bien? recién llegadito del Ministerio de Economía recién estamos charlando con Ceci Gouflet me preguntaba cómo estuvo la nota a ver por lo general uno suele decir bien bárbaro pero la verdad estuvo interesante porque estaba enojado Caputo ¿con quién o con qué? ¿con quién o con qué? con las prepagas con las prepagas me llamó la atención porque este es un gobierno libre mercado libertario pero parece que no tanto o por lo menos sí pero diciendo bueno sí esto es la libertad pero ¿sabés cuál es la frase? a ver se le fue la mano a los muchachos a los muchachos lo agregué yo se le fue la mano se le fue la mano ya había dicho y ya se había reconocido que había empresas alimenticias que habían calculado un dólar muchísimo más alto y que habían hecho lo que se llama cobertura y habían aumentado de forma descomunal los precios eso también no había señalado Caputo sí señor y después ahora si querés lo podemos ver adelanta la inflación de marzo me llamó la atención porque están todos los economistas diciendo 12, 13 ¿no? 11, 12, 13 entre 12 y 13 ¿y cuánto crees que dijo Caputo? ¿cuánto crees? 10, 7 ¿cuánto? 10, 7 no dijo un número exacto pero dijo ¿querés verlo? lo tenemos ¿quiere verlo? mirá veamos la inflación de marzo ¿cuánto va a dar? ya cerró ya me lo podés decir no la sé pero creo que va a estar en el entorno al 10% más baja es el título de la nota ¿en torno al 10%? sí, sí, seguro va a estar en el entorno al 10% pero era 11, 12, 13 sí todo el mundo pensaba sí entre 12 y 13 es que la inflación y la inflación núcleo seguramente esté en un dígito la inflación voy a decir una cosa que va a sonar está realmente colapsando ¿colapsando qué? mirá lo que es alimentos, bebidas fíjate lo que fue la primera semana de abril supermercados alimentos en muchas cosas está dando menos deflación deflación de entre 3 y 5% yo creo que no me voy a equivocar me parece que si este dato se confirma es el primer dato de inflación que baja lo heredado de masa que va abajo del último número de masa sí es correcto es correcto tenemos gente tenemos gente aló qué lamentable qué siniestro las peores pesadillas los presagios más siniestros y todo el pesimismo que nuestra intuición pudiera acaso vislumbrar se han quedado cortos han cruzado todos los límites morales y ahora van por los geográficos de la mano del terrible y temible comando sur despídense de tierra del fuego que dentro de muy poquito pasará a llamarse land on fire land on fire es excelente Pfizer se iba a llevar los glaciares Santa Cruz que nos dio a Néstor y a Cristina se rebautizará Holy Cross Holy Cross lamento mucho Jonathan Biale si mis palabras desentonan en tu programa como perlas en una letrina pero yo me debo a la verdad y a nuestra América Latina la del Che la de Pepe Mujica la de Hugo Chávez la de Oscar Parrilli la del departamento de Nueva York así es está muy bien que me lo gané a fuerza de relatos es así a fuerza de trabajo de trabajo honesto es una verdadera picardía Jonathan Biale que no se te haya ocurrido ya que estás tan chicanero no estás tan sagaz no tan perpicaz Diego decíle que pasa que no se te haya ocurrido preguntarle a donde están los 50 mil millones de dólares que este señor se fugó junto con Mauricio Macri porque es un fuga por serial dinero que hoy nos falta y con el que podríamos tener salud y educación de calidad no me censuren esbirros de mañeto no hablen encima de mi palabra sé que les duele la verdad pero han caído más bajo que Macul lo cual es muy difícil la barra está tan baja que rueda por el piso es lamentable pero si no salió la nota todavía limpiándole la cara a este fugador serial de Toto Caputo lamentable la segunda parte segunda parte triste caso prepagas yo sé que vos no te vas a querer enojar con nadie lo digo yo no me importa se le recontra fue la mano se le recontra fue la mano yo me enojo también ¿estás de acuerdo conmigo? caso prepagas claro caso claro caso bueno y dice más cosas un comentarista de la realidad se le fue la mano que bien que bien mirá me llegó Galeno Oro uy mirá lo que me llegó se le fue la mano que bien no fue la mano de Dios muy bien la mano del mercado ¿qué tiene que hacer Víctor Hugo con las prepagas? pero ¿qué hay que hacer? ¿por qué no actúa? ¿por qué no actúa? ¿y qué debería hacer? ¿qué pasa? ¿qué debería hacer? por supuesto intervenir como hacía Sergio Massa y tenía a ver pide una cosa ¿puede Víctor Hugo hacer el relato no de la llegada de la aerolínea con las vacunas de Rusia del Hércules de Estados Unidos? ay qué lindo ¿cómo sería Víctor Hugo relatando la llegada del Hércules? arranca completo esto comenzó cuando la Paramount metió al Alfa en Gran Hermano ¿lo recuerdan? vestido impúdicamente con una campera de cuero con barras y estrellas bandera infame del imperio y diciendo esto me disculpo con americanos de bien como Susan Sarandon Bernie Sanders y el gran Oliver Stone pero ellos también saben de la voracidad de su país por eso está aterrizando ahora en la República Argentina que ya no se llama más República Argentina barra República Argentina lamentablemente ahora somos un apéndice de los Estados Unidos de Bostamérica lamentable está aterrizando el Hércules en la República Argentina y hoy ya no somos patria hoy somos colonia fíjense ahí llegan los muñequitos de Gira y Joe ahí están Luis Petri y Javier Milei a derecha qué lamentable miren cómo le hacen la seña a todos ahí está una figura patrística y cómo creen que salude son militares y Chávez cuando venía Hugo Chávez que le hacían la venia iban ahí a comer al café de las palabras de Valdés por favor pero eso era otra cosa Diego Seymann compará tu salario en dólares en aquella época con ahora por favor a vos te gustaba con Putin Víctor Hugo cuando estábamos con Putin a los besos no extrañás eso porque nos dio vacunas que nos salvaron que nos dan estos a cambio nada deuda deuda y más deuda lamentable bueno Víctor Hugo ahí está Bufflet también sí qué pasa mira Bufflet también comentando desde el fondo la segunda dosis qué te pasa con Bufflet otra esbirra de mañeto comentando desde el fondo esperando la segunda dosis está Jessica Sirio y Pablo de León si estás ahora viva gracias a Putin agradecile a Putin Jessica Sirio está también de la para un poco Jessica Sirio de la para un poco Dios mío vaya al departamento ¿qué te pasó? ¿en qué estaba pensando? no preguntes se me hizo una ensalada caviar no vuelve a casa Seymann ¿qué tiene para decir más? ¿sobre qué? ¿sobre qué? ¿sobre nuestros colaboradores? ¿son esbirros también? no ustedes manejen la agenda ya sé que está en la mesa en la nata blue ahí Nicolás Guiñaz a ver dale una vez me llamó Guiñazco en la radio ¿Wiñazco? sí a mí a mi viejo así que nosotros no lo voy a llamar Víctor Hugo Inmorales dale diga Inmorales bueno no es como me dolió dale bueno Víctor Hugo la misma argumentación que Luis Mafiul tiene un abrazo Víctor Hugo vaya a descansar vaya a descansar abrazo grande adiós chau chau que barro te puedo mostrar lo último Diego por favor claro hay mucha furia acá con con Milley viste con el famoso día de furia con esta con esta foto militar de Milley con la la primera dama norteamericana la jefa militar del comando sur por ejemplo Larroque puso cipallo y payaso y ahí está la fotito después Alberto Fernández puso el presidente disfrazado de militar nos llena de vergüenza como nación su servilismo es humillante creo que nadie le pidió tanto ni las autoridades de los Estados Unidos eso es el tweet de Alberto Fernández pero si Alberto Fernández se había ofrecido abrir la puerta trasera de Latinoamérica como si fuera el portero encargado a Putin yo había mandado una imagen que retuiteó Alberto en su momento en la pandemia de Putin vacunando en gorila no sé si vos te acordás de esto y Alberto era como un enfermero de Putin que lo ayudó más servilismo que esa imagen ahí está mirá más cipallo que eso no hay eso lo retuiteó Alberto el dato era que lo retuiteó el expresidente más vendepatria que esta imagen me parece que no hay ahí está el retuite de Alberto Fernández que le daba la potencia y después hay uno que te quiero mostrar otra imagen de Alberto Fernández bien cipallo bien al cahuete de Estados Unidos toqueteando a John Kerry en el medio del G20 lo tenemos para ver a ver mirá ahí está la que se va a Merkel pero ahora vas a ver como Alberto en cámara lenta lo toquetea lo mima lo besa bueno tanto que John Kerry le saca le retira la mano ¿te acordás de esto? sí sí claro y también recuerdo en algún pasillo de alguna conferencia internacional al propio Biden ¿te acordás que lo esperaron en la puerta de un baño de ese cusete ¿te acordás que lo abordaba? a ver si le daba un poco de bueno esto fue el zorro Johnny esto fue el zorro y las uvas Cristina moría por Hillary Clinton moría por Obama viniendo a la Argentina no sucedió y Obama vino oportunamente a Brasil saltó como en la rayuela y pasó a Chile eso derivó en el alicate ¿te acordás? sí qué papelón qué vergüenza como no llego no me gustan bueno y lo último otra imagen de Alberto que seguramente viste que le molesta que Milley está disfrazado dice cómo está disfrazado como un militar bueno Milley Alberto disfrazado ¿lo querés ver? ¿en Bolivia? no sé todos compartimos no estoy segura las miradas de poner igualdad y justicia en nuestros pueblos de preservar y respetar el estado de derecho Dios mío de proclamar la unidad de las fuerzas populares y de construir una América Latina que se integre una Sudamérica que se integre bueno yo no sé qué preferís si a Milley disfrazado de militar mirá este viejazo que te manda cuando llegaban a la isla de la fantasía que está tú totalmente totalmente pero era eso es así bienvenidos a la isla gracias Johnny que tengas chau querido buen fin de semana arrancamos dale vamos vamos